Oye que bonita esta weá Alarma de caca, alarma de caca Un weón se enamoro de mi Yo le digo que si este weón Quiero casarme con una weá toda raja Que sea la weá sea toda raja Este weón, weón, weón cagao Porque una mujer caliente hace pura weá Me empelote, tengo un weón vino El weón rico con chito El weón se bajo enojado así Y el weón miró y dijo, de mierda Amaraca, de mierda Con un weón se le guaspa los pelos Y nadie me voy a dar Besito Te tengo que contar una weá Oye pero que weón más imbécil Ese era mi foto Que una caca feliz, que el otro weón no maneja Estamos muy weonas creyendo en esa wea Que son las más creyentes en cualquier wea Un weón que piensa Te creo en cablar wea aquí Analizo la wea, analizo Que sí, que sí Si así que me están cagando contenta Este weón se murió, si el weón no conoció el celular ¿Qué va a decir? Muy de mierda Estaba ahí pa, 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 pa Estaba chivando Un monoculiao, yo no bailo con vos Y lo lloré 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 Chiqui, por favor Dani, compórtate bien Escuchale, bajamos el nivel al show Vamos que se puede, mierda Los weones Ah no Ffff, ffff, ffff Que tanta blafra, mierda Cómo vos tenis cara maraca, yo no te mando culiar Muchas gracias Buenas noches Buenas noches